Muy buenos días chicos, buenos días Nicaragua y entrando a temporada navideña, claro que sí, pero qué mejor que hacer propósito antes de que termine el año e iniciar ustedes con una vida sana y saludable. Yo tengo muchos comentarios que hacer ahora y mucha invitación más que hacerles a ustedes, familias nicaragüenses, sobre todo para el sector de la Rotonda La Virgen, donde está mi estudio de la Rotonda 50 metros hacia abajo, mano izquierda, arte, danza, estudio, acción, Augusto Castilla, por supuesto. Estamos ahí 5, 6 y 7 de la noche de lunes a jueves y esta semana que viene, lunes 18, arranco con horarios de 6 de la mañana para que emprendamos una vida saludable, por supuesto, sobre todo por las fechas tan especiales y cargadas de no solo de familia, de estar en buena compañía, sino también de comida, comida riquísima, pero qué mejor que tener una actividad física y poder disfrutar de todas estas comidas navideñas. Venga DJ, traemos una salsita rica a Mar Anthony, en 2 y sencillito, eso, atrás, saludos a Zafa que no pudo estar ahora con nosotros, pero el lunes nos acompañará, eso, somos Team Pinolero, vida al día, en 2, en 2, en 2, vamos de 1, eso, a vivir la vida, con responsabilidad, se puede disfrutar, de 1, 1, 2, 6, adelante y atrás, eso, eso, saludos a Masaya, a Granada, a León, a Bluefield, eso, a Puerto Cabeza, a todos mis grupos de clase de ritmo, arriba, y 1, 2, eso, les comentaba de mi estudio, tenemos clases de sé cuándo, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, para esta temporada de vacaciones de nuestros reyes del hogar, y repito, me voy, en 2, en 2, en 2, atrás, hip, qué canción más buena para iniciar este fin de semana, hip, como dice Mar Anthony, atrás, hay que dedicarle tiempo a la familia, en 2, hip, un poquito más, 1 y 1, 1, 2, 3, en 2, hip, hip, eso Sara, de 1, 1, ya se lo sabe, adelante y atrás, un, eso, época de Navidad, al lado, 1, 2, 3, uno más, adelante, atrás, adelante, atrás, eso, disfrutando la música, uno y uno, paso 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 Al lado Un, dos, tres Uno más Un, dos, tres Al lado Eso Eso, un poquito más Y vamos cerrando, recuerden Que los espero en mi estudio Arte Danza Estudio De la Rotonda La Virgen 50 metros abajo, arriba El lunes iniciamos Nueva temporada De ritmo fit A las seis de la mañana Y mañana continuamos Con el curso o capacitación Para las personas o los chavales Que quieran aprender a hacer clases de aeródico Nueve de la mañana Y más información En mis redes sociales Al lado Lo que dice el coro Pero con responsabilidad Se puede disfrutar Se puede reír Gozar la vida Sin personas tóxicas Y seguimos con más Hit ¡Hit!